A orillas del río Paraná, custodiado por el imponente puente, ha nacido sobre los cimientos del histórico frigorífico Smithfield, un nuevo ícono de la cultura y el deporte. Rescatado de las entrañas de la historia zarateña, para anclar sus raíces y resaltar su identidad de pueblo pujante y laborioso. Este espacio albergará eventos de primer nivel. La obra demandó 5 años de construcción y tuvo que superar enormes desafíos. Con una importante inversión público-privada, cuenta con capacidad para 4.000 espectadores. Esta obra erigida sobre una superficie de 3.200 metros cuadrados. En ella pueden desarrollarse las más diversas actividades deportivas y culturales. Su nombre es un homenaje a uno de los deportistas argentinos que mejor supo defender nuestra camiseta y nuestra bandera. Diego Armando Maradona. Señoras y señores, bienvenidos al Zarate Town Stadium. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.